reducir a común denominador eso ya lo habéis hecho, ¿no? sí esa es la base de suma y resta y tengo tres fracciones por ejemplo, dos tercios un medio y cuatro sextos cuatro sextos no, cinco sextos el objetivo es encontrar tres fracciones con el mismo denominador que sean equivalentes ¿qué se hace? el mínimo común múltiplo de dos denominadores ¿qué es? seis dos se hace se buscan fracciones equivalentes con el mínimo común múltiplo en el denominador ¿cómo se hace eso? se pone la fracción y un seis abajo ¿vale? mira, lo único que hace es esto divido lo voy a escribir para luego no digan que no explico que no explica no, no nada está explicado se divide el mínimo común múltiplo entre el denominador entre el denominador se multiplica el resultado por el numerador se escribe el resultado en el numerador esto sería seis dividido tres da dos dos por dos da cuatro seis dividido dos da tres tres por una da tres y seis dividido seis da uno uno por cinco cinco ¿qué tiene esto que me consume a restar? usa un boli en condiciones cojones ¿usted te cree que esto es un boli? ¿tú te crees que esto cuida lo que tú haces? ¿tú qué juegas? ¿con un balón pinchado al furbo? ¿a qué no? para el furbo si lo cuidas y con las botas mira que es bota más bonita para jugar furbo ¿eh? los tenis perfectos para escribir un boli asqueroso eso indica la importancia que tú le das a las cosas es más importante estudiar que el fútbol ¿eh? ya te lo digo ¿por qué hay que estudiar Salah? porque es lo correcto punto no hay ninguna razón especial estudiar es lo correcto hay que dar tantas explicaciones hay que estudiar porque es lo correcto punto y hay que escribir con un boli en condiciones porque es lo correcto no con un boli lo cogió porque no cuido bien mi material escolar y no me interesa estudiar entonces como no me interesa pues tampoco lo cuido no, no me conteste no quiero que me conteste yo ya contesto lo que tú me vas a contestar antes de que tú empieces la verdadera razón es que no te interesa demasiado entonces no lo cuidas ¿vale? cuando lo empieces a cuidar y te importe empezarás a sacar otras notas bueno, ¿pa' qué sirve esto? ¿por qué? porque si yo ahora tengo que sumar o restar ya lo tengo hecho ya se sumar y restar cuando tienen el mismo denominador cuando tienen el mismo denominador se pone el mismo denominador y se operan los numeradores ¿vale? ahora cuando no tienen el mismo denominador hay que buscar fracciones equivalentes ¿cómo? hacemos el mínimo con un múltiplo que es 6 y hacemos 6 entre 3 2 2 por 2 4 6 entre 2 3 por 1 3 6 entre 6 1 por 5 5 y una vez que tengan el mismo denominador se pone el mismo denominador y se operan ¿vale? y luego 1 fracciones equivalentes 2 operar y 3 simplificar ¿vale? ¿vale? te doy un papel para que te organizes el estudio te agradecería que lo sacaras lo rellenaras y cada día hicieras todo lo que pones yo si no no me hago responsable venga tu madre a preguntar ¿cómo le va al niño? mira no hace lo que le digo ¿vale? ¿dónde está el papel? ¿y los ejercicios que te mandé? tampoco ¿no? por si tu madre alguna vez pregunta además se está grabando ¿vale? esto le voy a poner Sergio cuando le he dicho que no sé que no sé cuánto cuando venga tu madre pregunte y digo mira aquí tienes el vídeo no hay papel no hay ejercicio ya tú tú puedes hacer lo que quieras no tienes nada que hacer ¿no? después de seis horas de clase nada ¿no? ¿no tienes nada que hacer? le estoy hablando ¿puedes contestar? no tienes nada que hacer ¿no? vale pues ya está será el único te recuerdo que hay decenas de alumnos contigo que ahora mismo han llegado y están en sus casas trabajando con las cosas que saben que tienen que hacer porque son personas responsables ¿vale? entonces cada edad tiene su nivel de responsabilidad voy un momento ¿está en internet? ¿no sabías que se va a dar el cofe? ¿eh? ¿el cofe? mmm espérate a ver no está en internet otro día uno no lo se lo mandé lo buscó y lo encontré imprimió 30 ¿es el cofe? si ya tiene para para todo el año Script D es que hay Academia Ucero y hay un montón de cosas hay libros de técnicas de estudio ¿también? claro para Semana Santa ¿no lo has hecho tú? el que, sí, sí ¿te lo has hecho tú como? ¿qué? como Academia Ucero Academia Ucero, Script D script D.com ¿y sale todo? y hay libros de técnicas de estudio están los solucionarios ya es una cuestión de de querer estudiar en Semana Santa uno se puede poner no está prohibido ponerse a leer oye, voy a leer un libro de técnicas de estudio a ver si mejoro yo sé que no lo vais a hacer pero si soy un español todo está en español yo sé que no lo vais a hacer pero no es porque no tengáis las opciones el que no hace las cosas es porque no quiere la otra suma ¿esto te ha quedado claro o no? sí la otra suma es esta cuando te ponen un número y una fracción yo tenía un profesor muy bueno, muy bueno y ese profesor tenía un alumno muy bueno, muy bueno yo tenía un profesor muy bueno, muy bueno y ese profesor tenía un alumno muy bueno, muy bueno que él hacía caso siempre a todo lo que decía y lo hacía entonces aprendía el alumno aprendía y el profesor enseñaba eso es lo normal ¿vale? lo correcto lo que suele pasar yo me llevaba bien con él yo me llevaba bien conmigo yo hacía lo que me mandaba él me explicaba casualmente yo siempre llevaba los ejercicios bien hechos y él siempre me explicaba no fallaba y yo siempre me enteraba ¿qué daño? matemáticas y con los demás igual en una cosa digo yo a lo mejor era mi actitud que era buena por los profesores el truco que me enseñó fue este cuando hay que hacer esto hay dos maneras la que me enseñan en el instituto que es perrísima y esta se multiplica esto por esto 2 por 1 2 y luego se resta aquí porque está restando 2 menos 1 1 se pone el mismo denominador y se pone el numerador 1 aquí el denominador es 3 y ahora hago 3 por 2 6 más 1 7 y ya que te calles la boca ¿vale? te lo hice una vez tranquilamente la segunda te lo digo más fuerte ponte a trabajar por favor 3 por 1 3 por 1 menos 1 2 no, no es mejor ni peor más rápido 3 por 1 3 menos 2 3 por 2 3 por 2 6 menos 2 4 2 por 3 6 más 1 7 3 por 3 más 1 más 1 3 por 5 15 menos 2 13 3 por 5 15 más 2 17 7 7 7 7 7 7 ¡Suscríbete!